Muy buenas maritas, soy el piloto previsor y el día de hoy les mostraré lo mínimo que necesiten saber para cambiar sus llantas. Primero veamos las dimensiones de una llanta y buscamos una serie de números y letras en el costado. En este caso esta es una 255-40-Rin 1794 griega, en donde 255 es el ancho de la banda de rodamiento y se expresa en milímetros. El 40 se le llama relación aspecto o la altura y es un porcentaje de la banda de rodamiento, en este caso sería 255 por .4 y nos da la altura en milímetros. R significa de construcción radial y el 17 es el diámetro de la llanta en pulgadas. 94 es el índice de carga y la griega es el rango de velocidad. Es muy recomendable que igualen o superen estos dos últimos datos pero nunca hacia abajo. Esta llanta en particular es una ZPS que en lenguaje Yokokama es Zero Pursuit System, en castellano tecnología Runflat, que puede rodar hasta 80 kilómetros a máximo 80 kilómetros por hora. Otros datos importantes es el Treadwood, es un indicador de cuánto puede durar su llanta, a mayor Treadwood mayor durabilidad pero sacrificando un poco la adherencia, a menor Treadwood mayor adherencia sacrificando durabilidad. La tracción, qué tanto poder de frenador tiene la llanta en piso mojado, lo mejor es AA y existen A, B o C. La temperatura es la capacidad que tiene la llanta de disipar el calor, también existen AA, A, B o C. Ahora veremos los tipos de diseño. Primero el simétrico o diseño convencional. Si ustedes dividen la llanta a la mitad podemos ver que el diseño del lado derecho es igual al del lado izquierdo. Este diseño pertenece a la Yokohama Avid Ascent LX, la cual tiene un Treadwood impresionante de 800 y una garantía de durabilidad de hasta 110 mil kilómetros. Después tenemos un diseño direccional. Si ustedes dividen la llanta podrán comprobar que ambas mitades son iguales, pero si nos fijamos bien encontramos que el diseño de la llanta apunta en una dirección. Y si nos fijamos en el costado nos indica la dirección a la cual debe derrotar la llanta. Este diseño pertenece a la Yokohama Avid En Vigor ZPS. Este tipo de diseños son los más eficientes para la disipación de agua. Por último tenemos un diseño asimétrico. Si dividimos la llanta a la mitad vemos que el lado derecho, que en este caso es el lado interno, es diferente al lado izquierdo que en este caso corresponde al externo. El lado interno está diseñado para expulsar la máxima cantidad de agua posible. En cambio, el lado externo está diseñado para un mejor frenado en seco y tiene mucha estabilidad en curvas. Este tipo de diseños es el ideal para una conducción deportiva. Y este diseño pertenece a la Yokohama Advan Sport ZPS. Y nos muestra un terroir de 180, lo cual maximiza la adherencia. Y lo mejor de todo, cualquier llanta Yokohama en México tiene una garantía de satisfacción total de 30 días. Y pues muy bien, maldita. Ya son los expertos para poder cambiar sus llantas. Espero sus comentarios, sugerencias y que estén muy bien, maldita. Y hasta la próxima.